twitter twitter sigue vivo pero es todavía una red social que nos permite hacer marketing vamos a introducirnos en algunos tips de twitter para usarlos para poder hacer marketing sin entrar en la diatriba de si es bueno como usuario como marketer vamos a analizar cuatro ideas que todavía pueden servir en esta red que es una red típica de periodistas y políticos donde no está la gran masa y donde es muy difícil acertar en una campaña salvo que tenga como objetivo a esos dos targets y públicos objetivos así y el mundo del deporte mi nombre es juanjo mengual y como siempre hablamos de marketing orientado a la venta hablamos de twitter bien qué podemos hacer para conseguir seguidores bueno la manera en la cual se crece más es hacer follow per follow o sea sigues a personas y ellos te siguen vale es una manera muy cutre porque realmente bueno no generas un contenido pero así se crece no digo que se compre los seguidores porque hay que tener en cuenta como ya digo en muchos muchos blogs de plan de enfoque punto es o de mallorca podcast que hay muchos influencers que han comprado seguidores o sea hoy comprar mil seguidores a cuatro euros está tirado y también lo está en twitter por lo que uno ya no sabe de qué fiarse pero alguna manera legal de crecer orgánicamente sin tener que pagar esos seguidores que son de pacotilla ni de postureo pues es el follow per follow hay una manera de hacerlo los hay que dicen que mil al día nos puede representar que nos devuelvan 10 por ciento por ejemplo y 100 y hay herramientas como por ejemplo la que veis aquí arriba crowd fire que te permite pues seguir a mil al día es todo un poco de pacotilla porque realmente twitter es una red que está muy robotizada hay muchos bots hay muchos automatismos mucha gente que está publicando y no está viendo lo que hace se dice que el 40 por ciento son bots con lo cual es una red que además no se ha sabido monetizar ha llegado tarde al mundo de la segmentación y que voy a decirlo se está muriendo a pesar de que le dan los medios demasiada coba de la que realmente es es mucho uno si queréis también podéis hacer como veis aquí arriba un status breu tweet pilot twitter follower que es una aplicación que está bastante bien para poner en chrome es una aplicación una extensión que te permite seguir a gente de manera indiscriminada o controlada para eso conseguir seguidores y poder decir que tienes tantos es un mundo de vanidad el de twitter sí y también es un mundo de mucho humo vamos a seguir hablando de esto así tal cual otra manera de crecer en twitter podría ser poniendo me gusta se supone que si ponemos me gusta algún contenido esa persona a lo mejor ve quiénes son ve quiénes somos igual nos devuelve el me gusta o incluso en el mejor de los casos incluso nos llega a seguir hay una herramienta que habéis aquí arriba que es tweet y fabric que nos ayuda a hacerlo de manera automatizada como casi todo lo que se hace en twitter y en muchas redes sociales hay mucho postureo y al final hay mucho mucho humo yo siempre digo una cosa si quieres estar en redes sociales hace una buena campañita segmentada y ves probando prueba error prueba error y analiza el alcance a tu público objetivo no a los primos hermanos del community y amane y analiza si hay clics hacia donde tú quieres que aterricen para captar un lead para conseguir una venta o para que se bajen un pdf por ejemplo con un objetivo así de fácil hashtags es muy nativo de twitter el hashtags y cuántos ponemos bueno pues hay de todo yo recomiendo primero asegurarse con una herramienta como la que tenéis aquí arriba como right tag en el cual te dice por ejemplo exactamente cuáles son los hashtags con más visualizaciones o con más tendencia lo que se llama trending topic bueno pues de esta manera si tú vas a publicar algo sobre un tema asegúrate que los hashtags están dentro de los más vistos en tu zona o en todo el mundo con esta herramienta que tiene una parte freemium y luego otra evidentemente de pago otra manera que a mí me gusta mucho en cuanto a venta que es lo que estamos hablando es usar tweet email tweet email lo que hace es decir bueno cuando haya un tweet que hable de mi tema como por ejemplo sería marketing pues me envías un mail y me dices quién es y cuál es ese tweet entonces yo lo que he puesto aquí como veréis aquí en este lado alguien pone a alguien es porque tú puedes poner por ejemplo a tu email y decirle cuando alguien ponga alguien y marketing podría ser que esta pregunta está este alguien en todo el mundo esté diciendo alguien conoce a alguien de marketing o realmente lo que hacemos nosotros o lo que harías tú es escribirle directamente a esa persona que ha hecho ese tweet con esas dos palabras que tweet email te está diciendo y decirle aquí estoy yo para ofrecerte un zapato una consultoría o para recomendarte un libro sobre lo que tú has pedido en cierta manera tweet email es como google alerts por si no lo conocías y bueno es una manera realmente operativa de vender porque oye lo que hay y cuando detecta las palabras clave que a ti te interesan te avisa y luego trabájatelo es un trabajo las listas es un modelo en el cual también tú puedes meter en listas a personas y se dan por notificadas de que esto es así por lo cual también llamas un poquito la atención twitter cards bueno pues es una imagen es un captador que no solamente se usa en publicidad no te tienes que asustar también lo puedes poner arriba como tweet fijado y es una imagen que llama mucho la atención y puedes jugar con el tema de la imagen a los tuiteros que todavía quedan que los hay a ver los ailos como las meigas y al final a lo que vamos si quieres llegar a un público objetivo en cuanto a twitter hablamos a publicidad segmenta y pagando seas feliz olvídate de los followers de trabajar todo el contenido y ves directamente al grano quiero que me visiten quiero que me den un mail o quiero vender determinado producto pues target ubicación presupuesto carretera y manta y nos dejamos de contenido etcétera etcétera aunque también la otra opción es que hagas contenido y pagues a un community 500 al mes o 500 dólares al mes y te haga contenido y te haga muchos tweets 10 12 20 al día y bueno al final sean los amigos del community a la gente que quiere contenido pero que no te acabará haciendo el clic y comprándote que es lo que realmente quieres no te engañes en fin que twitter está ahí ha quedado ha venido para salvarse pero no sabemos cuánto tiempo le durará espero que este pequeño resumen de tips y de cómo usar ciertamente marketing en twitter te haya servido para algo y si eres usuario de twitter espero que no te enfades por lo que he dicho pero es una gran realidad aunque salga en el telediario que twitter se está muriendo y que en twitter una campaña no es tan fácil como es en la segmentación que usa facebook o con instagram e incluso con linkedin que son difíciles de operar pero puede funcionar mejor tráfico pagado directo y con las cosas claras que no empezar a lucubrar y hacer muchos contenidos y a ver qué pasa y pescar seguidores que al final no van a ser tus compradores ya sabéis lo que digo en este caso espero que esto de twitter te haya servido para algo que menos marketing no da más ventas es la única gran verdad de este tema que podéis encontrar en twitter pues buscando juanjo amengual yo sigo ahí y aún así pues no me disgusta esta red de micro blogging que espero que te haya servido de esto nos vemos en el próximo vídeo audio o lo que haga falta hasta luego chao